Hemos estado también el día de ayer en el Baco Disco Bar, un lugar que han reinaugurado porque antes estaba pues en Ponchana, ahora está en San Antonio con Cusco y hemos visto pues todo un ambiente agradable, gente tomando sus bebidas, gente divirtiéndose en un fin de semana como es el de la Disco Bar Baco, donde dicen juergas totales, un ambiente diferente. Todavía no conozco. La vida es de 7 días, dice acá, 6 de juerga y 1 de resaca, así que de martes a domingo, ahí en el Disco Bar Baco y vamos a ver unas imágenes porque hemos estado con esas cámaras ahí en la reinauguración. Baco, 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 Baco. Estamos conversando con la señora Zuli que nos comenta un poco de las expectativas de la inauguración o la reinauguración de Baco. Muy buenas noches y bienvenida al programa. Gracias, muy amables. Les agradezco mucho y espero que todos los que quieran venir a Baco sean bienvenidos y por favor que les guste y que bueno, ya algunas personas ya conocen en otro lugar que lo teníamos, ahora estamos reinaugurando, espero que les guste. Ahora, ahora en la jurisdicción de Maynas, ¿verdad? Maynas, antes era en Punchana, ahora es en Iquitos, ¿no? Cuéntame, las expectativas para esa reinauguración. Bueno, hoy día va a haber show de todo, un, este, La Hora Loca, después un stripper, regalaremos unos premios, unos regalitos ahí de UNIC que nos está apoyando. Bueno, mañana, para las personas que vengan, les vamos a regalar algo para mañana, para mañana un balecito para un cuba libre. Claro, vamos a sortear en el programa, bien, vamos a sortear también en el programa unos balecitos, gracias a la cortesía de la señora Zuli, para que los amigos televidentes vengan y disfruten de la calidez del colorido y de la buena música aquí en el Baco. Con su reinauguración, San Antonio con Cusco, San Antonio con Cusco. Bien, entonces, un saludo para el programa Somos Iquitos. Gracias, les agradezco mucho y espero que vengan todos y que sean bienvenidos. Gracias. 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 Gracias.